ojo eh, aquí tenemos su ID tiene 4600 likes, este tipo lleva tiene 21000 kills en escu... gente gente, si Lee si Lee, si Lee me reventó, este crack este crack me va gente no entró, entró alguien, ¿verdad? ¿entró alguien conmigo? ¿entró alguien conmigo? no sé no sé, pero me pongo esta, me pongo esta y esta ¿no entró nadie conmigo? no entro nadie, gente gente, prepárense, prepárense que se viene, este crack tiene como 600000 kills como 600000 kills tiene, este tipo lleva tiempo jugando free mira, mira me reventó el casco ni lo veo, hermano no, impresionante no, impresionante no veo nada no entiendo nada gente ni lo toqué ni lo toqué a este ni lo toqué ni lo toqué este se lleva este se va a llevar los diamantes gente no le hice ni cosquillas no tengo para comprar bueno, ya ya se fue se fue a la ruina a ver a ver si a ver si si tiene una pared y me la da a ver si tiene una pared y me la da a ver si ve el direct y me da una pared este crack me va a reventar ojalá que entienda a ver, a ver, a ver a ver pared, 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 pared me hace falta una pared déjame me curo crack porque me me reventaste la cabeza me reventó la cabeza gente este loco está desquiciado a ver dale, dale aquí nos matamos ya para acá crack él está allá él está él está allá él me reventó el caco y se fue para allá bueno nos matamos aquí entonces mira, mira, mira mira loco hermano es Estoy flipando Estoy a un tiro yo Chamo ¿Quién es este hombre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es ese hombre? ¡Loco! ¿Quién es ese hombre? Ya me asusté, loco A ver Me compro una pared primero Esto, esto Y el tipo ni siquiera me está dando con arma de corta Él me da solo con AN Loco, tengo miedo de este hombre Tengo miedo de este rival ¿Quién es este suscriptor? No falla una, hermano Buenísimo es Buenísimo, loco Ya me asusté, gran Mira, mira No falla ni una, gran Él con esa Y yo con escopeta Gente Gente El mejor El mejor El mejor, loco Flipando estoy, eh Me voy a poner la Thompson A ver si le hago cosquillas, loco ¡Chamo! ¿Quién es este hombre? Que alguien lo detenga A ver Esta me la llevo ¿Me la puedo llevar? Ahí sí Ahí está Estoy flipando Estoy aquí Anonadado, gente Es que me voy de frente aquí Y me debe matar, eh Me debe matar Mira, mira Pensé que me iba a matar Pensé que ya iba a morir Mira, mira, mira Es que el loco Ni siquiera pone pared Ya, sabe que me va a matar Mira, 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 mira Quiero ser como tú Ahí va, ahí va ¿Qué digo? ¿Qué digo? No tengo palabras El mejor jugador de PC ¡Chamo! ¿Qué tienes en las manos, loco? Impresionante ¿Me va a poner una W? Ya para Ya para llorar Para que me gane 5 a 0 ¿Loco? ¿What? Flipante, eh Flipante Voy a hacer lo posible aquí Pero este crack Me va a meter el último escopetazo seguro Mira, 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 mira Ojo, mira Algo Me dio un poquito en el cuerpo No me dio ni uno en el cuerpo Ni uno, hermano Ni uno Ni uno Todos fueron en la cabeza ¿Vieron? ¡No da uno en el cuerpo! Solo me daban el cuerpo ¿Qué digo en la cabeza? ¡Chamo! ¿Quién eres? ¿Quién eres?